Andaba comiendo albahaca, pero el taronjil comió después y después tallos de mar. Era blanca como un queso, como la luna era blanca. Cansada de comer hierba, se puso a comer el tamar. Nadie la vio sino Dios, picó a solas a mirada. Ella seguía comiendo flores y ramas de falsa alba. Se puso a calar después bajo la clara mañana. Su bala hiruera en el aire, un agua que no mojaba. Después por el campo fresco, caminó de la montaña. Se perfumaba de marva el viento cuando bailaba. Creo que está de ver dentro mi loro. Con su platino y su choclo, que buen banquete se da. Por la mañana le digo, saca la pata, lorito. ¿Quién te gusta, michito? Él se viene a poco a poco, acercándose de lado. Trojo hace confiado, trojo verde, trojo. Mamá, la rosada hizo un levita marrón con ese cuerpo robusto y ese aire del gran señor. Nadie lo imaginaría tan delicado cantón. Vuelve sola junto al río a sus sirvos el solzal. La tarde que se marchaba, se volvió para escuchar. El aire creó en sus pies, la risa sin respirar. Abrió una boca tamaña, la alguna sobre el solzal. Y con lágrimas del cielo, el cielo rompió a llorar. A los pies, junto al río, sigue cantando el solzal. El aire creó en sus pies, el aire creó en sus pies.